Gracias, diputadas y diputadas de esta honorable decimoquinta legislatura, representantes de los medios de comunicación, público que nos acompaña, muy buenas noches. En Acción Nacional llevamos toda una vida luchando por la igualdad de los derechos políticos de las mujeres. Hace 70 años nos convertimos en el primer partido en presentar una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. En las últimas elecciones presidenciales, mientras otros institutos políticos buscaban la forma de darle la vuelta a las cuotas de género, obligando a sus candidatas a renunciar, nosotros postulamos a una mujer a la Presidencia de la República y un par de años más tarde, convencidas de que con solo a través de acciones afirmativas podríamos revertir la resistencia y las inercias que aún persisten e imponen a las mujeres barreras de entrada al ámbito público. Defendimos a capa y espada la reforma electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a todos los puestos de elección popular. Por eso, nos llena de júbilo conmemorar 63 años del voto de la mujer en México, porque nos obliga a mirar atrás, reconocer que esta lucha ha valido la pena y exige refrendar nuestro compromiso con las mujeres de nuestra entidad. Esta batalla inició en el ámbito federal en 1946, cuando representamos la iniciativa para modificar el artículo 115, pero fue hasta el 17 de octubre de 1963, cuando se estableció la reforma al artículo 34 constitucional, que desde entonces reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y si bien es cierto que el debate contemporáneo ya no gira alrededor de si tenemos o no el derecho de votar. Las cuotas de género siguen desatando recelo y opiniones encontradas, a pesar que los hechos han probado su pertinencia. Fue gracias a la última reforma electoral en la que se estableció la paridad de género, con la cual las mujeres llegamos a ocupar la cifra histórica del 42% de los espacios de la Cámara de Diputados. En nuestra entidad, esta reforma le ató de manos al gobierno anterior para contravenir las disposiciones federales. Evitó que se diera marcha atrás con la paridad vertical y horizontal, pese a que para ello contó con el respaldo de las propias legisladoras quienes avalaron en ese momento estas medidas retrógradas. A pesar de esa resistencia, Quintana Roo tiene una legislatura donde las mujeres están dignamente representadas. La decimoquinta legislatura refleja la diversidad y pluralidad de nuestra entidad. Esta legislatura está integrada con 44% de mujeres y el 45% en los municipios de Quintana Roo son gobernadas por mujeres. Hoy en día, en el ámbito federal y local, contamos como género con un peso específico que no permite defender posturas que más allá de las diferencias partidistas o ideológicas, nos mueven a partir de una identidad más fundamental, del lazo que nos une y nos lleva a reconocer los retos que compartimos como género. En este sentido, la conmemoración del 63 aniversario del voto de la mujer en México es la oportunidad perfecta para que refrendemos nuestro compromiso con las mujeres de Quintana Roo, de representarlas dignamente y trabajar más allá de nuestras diferencias partidistas para hacer una profunda revisión de las circunstancias que las marginan en distintos ámbitos y competentes su seguridad. Aprovechemos, pues, esta oportunidad para confirmar nuestro compromiso para entrar a un profundo análisis de las leyes y las políticas públicas que deben modificarse para garantizar a las mujeres quintanarroenses el desarrollo pleno de todo su potencial humano, el respeto a su dignidad, a vivir libres de violencia y contar con las garantías para hacer válida la ley y libre ejercicio de sus derechos. Hoy, que poco más de dos décadas, cada cinco integrantes de esta legislatura somos mujeres. Refrendemos nuestro compromiso para que las cuotas de género se justifiquen por los resultados y no por la necesidad. Que las amas de casa, las mujeres indígenas, las madres solteras, las profesionistas, las jefas de familia, las adolescentes, las niñas, las mujeres de la tercera edad, las discapacitadas y, en general, todas las mujeres de Quintana Roo. Sepan que las diputadas y los diputados de la decimoquinta legislatura estamos conscientes que nuestra obligación es mejorar con nuestro trabajo sus condiciones de vida y el día de hoy, a un día de distancia de la conmemoración del 63 aniversario del voto de la mujer en México, asumimos nuevamente el compromiso de hacer una revisión puntual de las herramientas que tenemos en nuestras manos para que así sea. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.